Ay, mis amores Rubi, Medina y mi Alenit Vargas Ay, me hubiera dado gusto Haberte conocido mucho antes de conocerla a ella Te va a sonar absurdo, pero con esto me hubiera evitado toda esta enredadera Que a veces estoy abrazado con ella y pienso en ti A veces estoy acostado con ella y pienso en ti Doctor Randy Gavarra, la medicina en pasta Ay, que a veces salgo a la calle con ella y pienso en ti Decirlo debería causarme pena y no es así Antes de que tú llegaras, mi vida con ella era tan diferente Tú transformaste la llama y hoy mi amor por ella ya no es tan ardiente La confusión que hoy me embarca, me obliga a pensar, si olvidarte o quererte ¡Oh, Juan Hernández! Mi hermano, mi hermanito Ay, que a veces voy a llamarla a ella y me marco a ti A veces estoy acostado con ella y pienso en ti A veces salgo a la calle con ella y pienso en ti Decirlo debería causarme pena y no es así Jonathan Rodelo, tu humildad, nobleza y sencillez te hacen grande Deme licor, deme licor, que la vida es corta, la vida es corta Jaiber David Jr.